El presidente Enrique Peña Nieto tuiteó que promulgará las leyes de la reforma energética. Será este lunes 11 a las 11. Son leyes que van en el sentido que el presidente soñó y que los legisladores priistas impulsaron. A Javier Treviño, secretario de la Comisión de Energía y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, SDP Noticias le pidió sintetizar en menos de dos minutos la reforma energética. Lo hizo por escrito en 10 puntos. Resumo las ideas. Que con las leyes secundarias los legisladores dotaron al Poder Ejecutivo de los instrumentos necesarios para implementar ahora sí eficazmente la reforma. Que logra de acuerdo con Treviño poner en marcha un nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI. Que la reforma ha fortalecido a Pemex y a la CFE como empresas productivas del Estado. Que abre al sector de la energía la inversión de empresas privadas nacionales e internacionales para competir con dos nuevos mercados, el de hidrocarburos y el eléctrico. Que fortalece la capacidad reguladora del Estado al dar nuevas responsabilidades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Que el Fondo Mexicano de Petróleo, administrado por el Banco de México, canalizará ingresos y asegurará que no se desperdicien. Que la nueva Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos aplicará todo un nuevo conjunto de leyes y regulaciones. Que a lo largo y ancho de todas estas reformas, dice el diputado Treviño, los legisladores diseñaron normas que aseguran la transparencia, la rendición de cuentas y las prácticas anticorrupción. Que garantizará la seguridad energética, formará, captará y retendrá talento y elevará la calidad de vida de la gente. Es la visión del diputado Javier Treviño. Es también lo que piensan de la reforma energética el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, el diputado Mario Fabio Beltrones, el senador Emilio Gamboa, etc. Con que se cumpla la mitad de los 10 puntos que envió el diputado Treviño, ya no hay excusas. Con la promulgación de la reforma energética, la última de las reformas estructurales, ya tiene el presidente Peña Nieto lo que tanto pidió para que en su sexenio haya niveles récords de crecimiento económico. Y por lo tanto, una creación de empleos productivos como no se ha visto en 30 años. No hay ninguna razón para seguir sin crecer y sin generar empleos. Obsesivamente exigentes vamos a estar los mexicanos a partir de la promulgación este lunes de las leyes secundarias de la reforma energética.